Bien. Bien, profesores. Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan, si pueden apreciar la imagen. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del área de comunicación. Soy la formadora macro-regional Rosa Torres y en esta oportunidad me ha tocado compartir con ustedes información adicional acerca del desarrollo de esta sesión. En esta sesión, profesores, los maestros van a trabajar con sus estudiantes textos argumentativos de formato múltiple. Los textos son, se debe exigir la enseñanza del quechua, se debe exigir la enseñanza del quechua. Lo que se quiere en esta sesión, profesores, es que se enfoque con mayor énfasis a estrategias que nos permitan trabajar contenidos diferentes a los que se han trabajado en los anteriores textos argumentativos. De ahí que hemos querido presentar este PPT con el tema que ustedes están apreciando en este momento en el PPT. Los recursos argumentativos y las expresiones con sentido figurado en un texto argumentativo de formato múltiple. Si nosotros vamos a la sesión, vemos que como todas las sesiones, empieza con un propósito. Ese propósito nos pide reflexionar sobre el estilo del autor. Les decía, en la sesión taller 8, nos pide en un primer momento identificar lo siguiente. Propósito comunicativo. Tenemos en la parte del aprendemos, la primera parte nos dice, identificar el propósito comunicativo, el sentido del texto, el tipo de texto y su estructura. Ahora, ¿qué entendemos por propósito comunicativo es la intención que manifiesta el autor a través de su texto? ¿Qué intención tiene el autor en este tipo de texto? El propósito comunicativo en este caso es el de argumentar su punto de vista. Ahí nos piden que los estudiantes lean, que verifiquen el tipo de texto. Colegas, a estas alturas, ya estamos en la sesión 8, nuestros estudiantes ya están en la capacidad de identificar el tipo de texto por su formato y por su propósito comunicativo. Porque los docentes hacen eso en cada parte inicial de su sesión. En esta sesión 8 se pide que ellos lean, que verifiquen el tipo de texto por su propósito. Y por su propósito ya sabemos que es argumentativo. Nos piden que jerarquicen ideas. Los estudiantes deben identificar ideas. Si es un texto argumentativo, profesores, ellos van a identificar ideas partiendo de la estructura. ¿Qué estructura presenta un texto argumentativo? Una tesis, sus argumentos y la conclusión. Quiere decir que el estudiante debe identificar en ese texto cuál es la tesis. La idea más importante está jerarquizando. ¿Cuáles son los argumentos? Recuerden ustedes que cada párrafo, cada párrafo del texto, normalmente está expresando un argumento. Si ese texto tiene cuatro párrafos, seguramente vamos a identificar cuatro argumentos. Y ahí el estudiante está identificando ideas, está identificando información. Finalmente, la conclusión. ¿Qué más nos pide la sesión al inicio? Que el estudiante identifique el tipo de texto y su estructura. ¿Cómo se determina el tipo de texto? Se determina según su propósito comunicativo. Si su propósito comunicativo es argumentar, quiere decir entonces que este texto es argumentativo. Identifican su estructura. ¿Cómo está estructurado? El texto argumentativo tiene, como les decía hace un momento, tiene una tesis, tiene argumentos y tiene conclusión. ¿Qué cosa es estructura? Son las partes que constituyen un texto. Miren ustedes, hasta aquí el estudiante está repasando, está repasando con el maestro lo que ya vio en sesiones anteriores. Luego, maestros, se pide que el estudiante identifique el tema y las ideas del texto argumentativo. ¿Bien? Avanzamos. ¿Qué más nos pide esta sesión? Ya el estudiante identificó el propósito. Ya el estudiante identificó, repasó con su maestro el tipo de texto. Ya el estudiante reconoció la estructura del texto. ¿Qué más le pide al docente que trabaje con el estudiante? La sesión le pide en otro momento que los agrupe, que los tenga en equipo, y que ellos hagan un trabajo de deducción de significado de expresiones. Deducir el significado de expresiones a partir de qué? A partir de información explícita, sin dejar de lado, profesores, los saberes previos. ¿Bien? Cuando hablamos de sentido figurado, este PPT nos va a permitir repasar lo que nosotros ya conocemos, nosotros ya manejamos esta información, pero siempre es bueno repasarlo. Cuando hablamos de sentido figurado de una palabra o de una expresión, nos referimos, dice, a un sentido distinto de aquel al que habitualmente estamos acostumbrados. Colegas, aquí estamos hablando de la denotación y la connotación, ¿no? Que esto se ve en la parte de literatura. Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo que hemos sacado de un ejercicio coloquial. Dice, un vaso se cae al suelo y se parte. Pero si nos partimos de risa, no es que nos estamos haciendo pedazos, sino que nos reímos a carcajadas sin poder contenernos. ¿Se da cuenta, maestro? Aquí estamos dando un significado, un sentido figurado al término, a la palabra partirnos de risa. Porque si nosotros vamos al diccionario a ver el significado de la palabra partir, va a ser un poquito difícil relacionar partir y risa, ¿verdad? Pero le vamos a dar aquí un significado partiendo del contexto. Por eso dice, partiendo de la información explícita. La Real Academia de la Lengua o la Real Academia Española, colegas, define la palabra sentido en relación a la lengua como cada una de las distintas definiciones, acepciones de las palabras. Cuando este sentido no es literal, porque algún escritor lo ha usado de forma diferente, entonces se usa la expresión sentido figurado, ¿no? Que hace referencia a esa circunstancia. Así pues, vamos a diferenciar lo que es el sentido real denotativo de un término y el sentido figurado, es decir, el connotativo. En otra parte de la sesión se nos pide trabajar, bueno, aquí lo que tenemos en esta parte del PPT, lo que tenemos son dos expresiones que están en el texto, en el primer texto, profesores. Porque en el aprendemos, los colegas van a trabajar, les decía al inicio, un texto múltiple. Y sabemos ya que un texto múltiple está conformado por dos textos, pero que juntos van a formar uno solo. En este caso yo me he permitido trabajar, analizar solamente el primer texto, no el segundo. Porque si no sería tedioso y nos exigiría mucho más tiempo. En el primer texto, profesores, en el primer texto del aprendemos, hemos podido identificar estas dos expresiones. Miren ustedes. De hecho, el quechua es la única herencia prehispánica que no se encuentra en ruinas. Miren, ¿ah? El idioma, un idioma, dice, no se encuentra en ruinas. Pero para que siga vivo, debemos usarlo y escribirlo cada vez más. Esa es una expresión, por ejemplo, que los estudiantes deben subrayar, deben identificar. Porque esta expresión les va a permitir a ellos trabajar lo que se les pidió anteriormente, ¿no? Deducir el significado. Vamos a deducir entonces. Subrayaron ellos la expresión primera, que está en azul, y la segunda expresión que dice, la domesticación de miles de plantas, miren, docentes, miren, colegas, las plantas se domestican. Si vamos nosotros a buscar el significado de la palabra domesticar en el diccionario, vamos a encontrar que se domestica un ser vivo, ¿no? La planta es un ser vivo, pero no se aplica de manera directa el término domesticar a las plantas. Entonces, tenemos que hacer un análisis y una deducción de qué realmente se nos quiere decir con esta expresión. ¿Bien? Volviendo al primer ejemplo, profesores. De hecho, el quechua es la única herencia prehispánica que no se encuentra en ruinas, pero para que siga vivo debemos usarlo y escribirlo cada vez más. ¿Qué nos quiere decir? Aquí los chicos, aquí los estudiantes, acompañados por el docente, tienen que empezar a analizar, a leer, a releer, y a darle ese otro sentido a la palabra. Por ejemplo, ruinas, ¿no? Buscamos el significado denotativo de ruinas y lo vamos luego a tratar de entender en ese contexto y darle el sentido que nos está pidiendo el texto. En rojo tenemos lo siguiente. Vamos a ver si ustedes comparten la misma idea. El idioma no puede estar en ruinas porque el término se refiere a restos de un edificio, ¿no? El idioma no tiene vida, es la existencia de un ser vivo, pero cuando se coloque esta expresión, cuando el escritor, cuando el autor pone esta expresión en el texto, se está refiriendo a que el idioma está desapareciendo, pero para ponerlo en vigencia hay que usarlo, hay que practicarlo. Se dan cuenta, profesores, entonces, ¿cómo es que el docente debe acompañar al estudiante a que entienda ese segundo significado, ese otro significado que podemos darle a una expresión? Y lo mismo, ese mismo análisis se puede hacer con la segunda expresión que tienen ustedes ahí como ejemplo. Bien, en la sesión, luego de pedir a los estudiantes que en pequeños grupos, en pequeños equipos de trabajo, hagan el análisis y la deducción del significado de expresiones, vamos a trabajar un siguiente punto importante también, que es, profesores, el analizar los recursos, en este caso, argumentativos, recursos argumentativos. Ustedes saben, profesores, que el escritor, la persona que produce un texto, hace uso de recursos textuales. Hacemos uso de diversos recursos textuales. Si el texto es argumentativo, el autor, el escritor, va a hacer uso de estos recursos textuales, pero más explícitamente, recursos argumentativos. Justamente, su nombre lo dice, ¿no? Son recursos a los que el autor apela para poder darle sentido, para poder darle esa forma, ¿no? Que él espera lograr, el propósito que él espera lograr al escribir ese texto. ¿Qué nos dice el PPT? Los recursos argumentativos y su función en el texto, así como su efectividad para lograr el propósito comunicativo que el autor percibe. ¿Bien? Estos cinco recursos, profesores, no son los únicos recursos argumentativos. Los recursos argumentativos son muchos más. ¿Por qué se ha trabajado solamente estos cinco? Porque son estos cinco recursos los que vamos a identificar en el texto. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Cita de autoridad, enumeración, datos estadísticos, eslogan, reformulación. Esos son los cinco recursos argumentativos que el maestro debe identificar en el texto, profesores. Miren, aquí tenemos, ojalá lo puedan apreciar, pero ya en el grupo de anexos, colegas, que se les ha enviado el día de hoy a sus correos para que lo compartan con el profesor, me he permitido agregar esta página en Word. Ustedes lo tienen en Word para que lo puedan apreciar con mayor facilidad. Miren, colegas, aquí tenemos solamente un texto. En la parte superior dice debate, ¿no? Se debe exigir la enseñanza del quechua. Ya no he trabajado el tema, no he identificado el tema. Aquí en el lado izquierdo tenemos la estructura que lo he hecho muy, muy rápido porque no es el fin de la sesión. En sesiones anteriores lo hemos trabajado con mayor detalle. Aquí no tanto es, el día de hoy no tanto el objetivo es trabajar identificación de tesis, argumentos, pero igual se ha puesto para que ustedes lo puedan diferenciar. Tenemos en la parte izquierda, profesores, la identificación de la estructura, ¿no? Primer párrafo, introducción, está la tesis. En los siguientes párrafos tenemos los argumentos y en el párrafo final la conclusión. En la parte derecha les he colocado la identificación de cada párrafo. Ese ejercicio deben hacer nuestros estudiantes siempre, profesores. Cuando ustedes trabajen textos continuos, por favor, identifiquen los párrafos, refuercen la identificación que nuestros estudiantes. Llega un momento en el que pueden identificar con mucha facilidad los párrafos. Y aquí tenemos, ¿no? En la parte derecha, el número de párrafos del texto. Y en la parte izquierda, llaves también, hacemos uso de llaves, identificando qué cosa la estructura del texto argumentativo. ¿Qué es lo que tenemos en verde? Perdón, en rojo. Vamos a empezar con lo que tenemos en rojo. Miren, profesores, en rojo tenemos las dos expresiones que nuestros estudiantes deben subrayar, deben identificar con su técnica del subrayado, las dos expresiones donde ellos van a poder trabajar el sentido figurado. El maestro le dice, lean e identifiquen, chicos, ¿no? Identifiquen en qué párrafo podemos encontrar alguna expresión con sentido figurado. Y confiamos que ellos, con su reglita y su lapicero rojo o su lápiz, subrayen esta expresión que está en el párrafo 3, ¿no? Y la siguiente expresión en el penúltimo párrafo. Y ahí el maestro trabaja lo que la sesión nos está pidiendo, donde dice, se solicita que por tríos o por equipo deduzcan el significado de expresiones a partir de la información explícita. Estos son, maestros, las dos expresiones que deben trabajar en esa parte de la sesión. ¿Bien? La siguiente parte que nos interesa trabajar el día de hoy, profesores, es la parte de recursos argumentativos, recursos textuales. Que nuestros estudiantes identifiquen en qué párrafos podemos identificar los recursos. Y aquí está, ¿no? En esta parte que estoy señalando, tenemos cita de autoridad. Solamente eso me voy a permitir tomarme un tiempito para explicarles, ¿no? Dice, por ejemplo, según el UNICEF y la BBC de Londres, aquí, profesores, en esta parte se está haciendo la cita. Aquí se está citando, en este caso, ¿a qué? A una institución, ¿verdad? No se está citando a personas, a profesionales, a científicos, a literatos, porque también puede ser, por eso es que dice cita. Cita de autoridad en el tema. ¿Ya? Cita de autoridad. Es decir, en este caso, una institución, un profesional, un personaje reconocido que conozca del tema, que maneje el tema, entonces a él lo citamos. ¿Con qué fin? Con el fin de reforzar nuestro punto de vista. ¿Correcto, profesores? Entonces, cita de autoridad, esta parte de aquí, en este párrafo, que es el párrafo 2, los estudiantes estarían identificando junto con su maestro un recurso argumentativo. En este mismo párrafo, profesores, vamos a identificar otro recurso argumentativo, datos, datos, bien, cantidades. Cuando uno, profesores, cuando uno trabaja argumentación, se debe, le debe quedar claro al estudiante que cuando uno argumenta, debe apelar a sustento objetivo. Y cuando uno hace uso o apela de cantidades, cantidades estadísticas, cantidades, entonces, con eso tú estás demostrando que tu punto de vista es válido. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, a ver, es decir, dice, ¿no? Muchísimos más usuarios que el sueco y nos da una cantidad, ¿no? Catalán y nos da una cantidad, es decir, información objetiva, nos dan datos. Bien, profesores, y aquí tenemos otro, la enumeración. Por aquí me parece que tenemos el eslogan. Y, ay, 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 perdón, disculpen, colegas, disculpen, profesores. Aquí estamos nuevamente en el texto. Bien, profesores, entonces, hasta aquí, hasta aquí la videoconferencia sobre la sesión ocho. No sé si tengan alguna consulta para poder absorberla y con esas consultas poder aclarar alguna duda sobre algún colega. Bueno, profesores, recalcándoles a la espera de sus preguntas, recalcarles solamente nuevamente, colegas, rápido, para resumir, se va a trabajar en el aprendemos, texto argumentativo de formato múltiple. En el practicamos, colegas, ya no es múltiple. En el practicamos, solamente es continuo, ¿no? Pero también es argumentativo. Entonces, con que ustedes trabajen bien un texto, le den bastante fuerza a este análisis, profesores, el estudiante en el practicamos, estoy segura, lo va a hacer muy bien. Me olvidaba de estas flechitas. Estas flechitas, miren ustedes, estas flechitas, el estudiante debe aprender a hacer uso de todos estos recursos. Con su lápiz, saca esta flecha y aquí él escribe, él escribe qué entiende, cuál es el sentido figurado que él le da. Entonces, él anota eso acá, ¿no? En estos dos, con su lapicito, y luego que comparte con el maestro, hace las correcciones que crea necesario. Bien, profesores, cuando gusten a mi correo, por supuesto, yo estoy para atenderlos, para aclarar cualquier duda. Quisiera alguna pregunta, por favor, puntual, del desarrollo de esta sesión. Encantada de poder aclarar cualquier duda que tengan. Veo que les ha quedado claro, un maestro me dice todo claro. ¿Desean hacerme consultas al correo? Por supuesto, profesores, cuando gusten. Dígame, dígame, profesor, cuál es la sugerencia. Perdón, ¿el registro de qué maestro? El registro me dicen a qué se refiere, profesor, a la inscripción, ¿será? A la inscripción seguramente, ¿verdad? A que ustedes se inscriban. Sí, voy a hacerle llegar al... Por supuesto, maestro, es lo mismo decir recursos textuales que recursos argumentativos. Cuando hablamos de recursos argumentativos, maestros, estamos hablando de recursos más específicos. Recursos textuales es general, ese término es general. En un texto expositivo, en un texto narrativo, en un texto argumentativo, vamos a encontrar recursos textuales, pero si ya vamos a especificar recursos textuales en un texto narrativo, recursos textuales en un texto argumentativo, que es nuestro caso, sí, ya podemos ser mucho más específicos. Y profesores, hace uso de los términos de manera correcta, ¿no? De manera correcta. En este caso es texto argumentativo, por ende se usan recursos argumentativos. Así es, profesor, debemos hacer uso de los mismos términos y que nuestros estudiantes vayan ya acostumbrándose a usar términos correctos. Así es, profesor, es muy cierto. Debemos usar los mismos términos. De ahí el que yo estoy compartiendo con ustedes en esta oportunidad, este trabajo. Elementos textuales y paratextuales fueron mezclados con los recursos textuales. Ah, ya, 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 profesor, exactamente que, pero yo no sé si esta parte, profesor, colega, en la parte de recursos textuales, les ha quedado claro los recursos argumentativos. Sí, qué bueno, qué bueno, maestro. Muy bien, profesores, yo creo que vamos a dar por culminada la videoconferencia sobre este tema del área de comunicación. Les agradezco muchísimo. Vamos a dar pase a la maestra Vilma, macroformadora del área de matemática. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.